Esto es Déjaselo a los Expertos con la Nana de Mascotas. Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Petijos me presento, Wendy Paulina. Mucha gente me conoce como la Nana de Mascotas. Y bueno, estoy encantada de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estas cápsulas que podamos aprender mucho más de la etología. ¿Y qué es la etología? La etología es tu idea, el comportamiento animal, saber por qué hacen lo que hacen. Y bueno, estamos en una situación un poquito complicada estos días con lo de la pandemia y han surgido muchos rumores, muchas cosas que sería muy interesante entender y sobre todo hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir ciertos comportamientos, como lo dicta la etología, en nuestras mascotas, ya sea gatos o perros. Entonces, bueno, ¿qué cosas son las importantes que debemos de considerar en estos días de pandemia? Nuestra vida tiene que ser totalmente igual respecto a nuestras mascotas. En el sentido, por ejemplo, de los perros, debemos de sacarlos a pasear todos los días normalmente como lo hacemos, preferentemente cuando no haya sol, con una correa larga, que no tengamos que cuidar de castigo, preferentemente un halti o algo, una pechera, por ejemplo, de las que tienen el arnés por delante, que ayudan mucho más, que sea un paseo relajante, que permitamos oler todo, eso es súper, súper importante para estos días. Si a la hora de regresar quieres limpiar sus patas, lo puedes hacer de qué forma. Debes de diluir jabón neutro con agua o caléndula con agua y en un trapito húmedo al regresar puedes limpiar sus patas nada más, no lavar, no con otras mezclas, tal cual, así como te lo comparto. De igual forma, no es necesario que lo bañes cada semana. Ya está comprobado, dicho por veterinarios de la UNAM, así como de otras instituciones a nivel global, como es Tobetz o la ABEPA, que no, los perros no son transmisores, tampoco son portadores, pues el pelo es muy poroso y no contienen el virus, entonces despreocúpate de esto, no necesitas ni bañarlo, ni lavarle las patas, ni mucho menos, tu vida exactamente normal. Lo que sí es muy importante es que en estos días que estamos confinados, tengas muy presente dos cosas. Hay que promover la independencia de nuestras mascotas, tanto gatos como perros, e igualmente hacer trabajos de estimulación cognitiva. Estimulación cognitiva se refiere a trabajar su cerebro, pero eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula porque es un tema bastante extenso y muchas cosas que podemos hacer. Muchísimas gracias, les dejo mis redes sociales, mil mil gracias, cuídense y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.